Vamos a... volvemos a las pavadas nuestras. Dale, sí, vamos al show, a ver qué pasaba. Al show. Nelly, qué pasó además de que estuvo su ar, no estuvo, estuvo a la distancia. Lo vemos y nos lo cuenta Tommy, dale. Cuando yo me enteré de este desgarro, que yo también me puse muy mal, lo llamé a Fede, me puse a llorar, porque la verdad que la estoy pasando tan bien en este certamen, fue para mí tan lindo todo, desde Jorge, Chipi, todo, todo, todo. No puedo decir nada, porque todo fue felicidad absoluta. Disfruté todas las galas, las devoluciones jurado, buenas, malas, me encantó. Para mí esto fue, la verdad, después del año que pasé yo el año pasado, para mí fue glorioso esto. Y por eso me puse a llorar ese día, porque quería seguir, y la verdad es que me encantaría seguir, pero mi cuerpo ya no da para más. Yo bailé con un desgarro el día ese que, cuando teníamos que hacer videoclip, yo me enteré la noche casi anterior a que tenía que bailar. Si yo pudiera estar por lo menos ausente un ritmo más y venir en unos días y estar preparada y bien al 100%, me encantaría seguir. Por Jorjito, por nuestro sueño, por Chipi, por lo bien que lo estoy pasando. Pero bueno, nada, no es una decisión mía y quedará en ustedes a ver si puedo seguir o no. De vuelta, de vuelta. Pobre Luli, pobre Luli. A mí no me pongo porque yo no voy a llorar. El que llora es él, porque él se siente mal. ¿Qué le pasó a Luli? Esto no será por el embarazo, chicos. Y mete como excusa una lesión. ¿Qué embarazo? Deje el sinchar. Ay, ¿por qué? Ah, ojo, puede ser. Claro, está metiendo como excusa una lesión en una pierna, de que por eso no puede bailar. Puede ser, ¿eh? Y puede ser por un embarazo que todavía no dio de conocer. ¿Por qué no? Y no quiere todavía. Y no quiere todavía porque faltan, no sé, tres meses. Son, bueno, va a esperar hasta el tercer mes. Andás a ver. ¿O no? ¿No? Por una cuestión de que tal vez Martín le pide que espere. Claro. Para después las elecciones, ¿viste? Para después las elecciones. ¿Qué sé yo? Todo tiene que ver con todo. No sé. Hay que ver. ¿Vos no lo crees esto? No, sí, yo pienso que puede ser, ¿eh? No, no puede ser. Vamos a chocar el brazo después. Pero yo creía que era mentira, pero por ahí. No, yo primero también, pero ahora justo coincide con que no sé qué lesión tiene y se va a ir bailando. Bueno, pero ¿cómo es que la puede reemplazar Lissi Tagliani? Bueno, en realidad es raro. Claro, es raro. ¿Por qué? Porque Lissi Tagliani ayer estuvo en el piso justamente por pedido de Luli Salazar, que por la tarde ya obviamente sabía que iba a renunciar y dijo, Lissi, vos andate a la tribuna de Showmatch esta noche y le pedimos en vivo, Marcelo, que vos seas mi reemplazo. Estos fueron los tuits justamente por lo que avisaba. Reemplazar mi amiga Juanita Viale en vez de Lissi Tagliani. Sí, pues tiene que ser alguien con la determinada onda, tipo, como acorde a la onda que tiene Luli Salazar. O sea, como que Juanita mucha onda no tiene, me parece. Bueno, Luli, perdóname, pero no se cae de onda. Bueno, pero tiene una previa más interesante. Tiene mucha más onda Lissi que Luli, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad, pero también, ¿de qué habla? ¿Cuáles fueron las previas de Juana Viale? No existieron directamente, pero bueno, hay unos tuits, mira, ahí tenés. Son malos, Tommy, son malos. Ya mi gente se encargó de Luli, ahora solo queda esperar que me llamen para reemplazarla. Te quiero, Lu, ojalá lo bailes, bella. Bueno, estos fueron los tuits, obviamente, antes del baile de anoche, en donde le pedía justamente a Tinelli ser el reemplazo de Luli Salazar. Hay que ver, porque a Tinelli mucho no le gusta que le digan quién tendría que ser el reemplazo, tal cual. En eso es como Cristina, a mí no me digan cuándo tiene que salir un ministro. Y si me lo decís, peor. Lo dejo. Peor, está claro. Va a seguir cualquier otro excepto Lissi Tagliani. Así que bueno, veremos con el transcurso de los días quién va a ser el reemplazo, si es que tiene reemplazo, porque por ahí la pareja se baja. Igual me encantó a Luli Salazar porque Luli dijo, ay, le agradezco al coach, le agradezco. Bueno, a todo el mundo le agradeció el sueño. Un besito, querida. ¿Te olvidaste del sueño? Se olvidó. Pero es que la gente no va a ir por el sueño. Y claro, nosotros sí vamos a ir por el sueño. Pero bueno, los famosos se ve que no, ¿viste? Van por los intereses personales. Bueno, ¿qué más? ¿Quién bailó? ¿Quién más bailó? Bueno, ayer bailaron Luli Salazar, que ya lo vimos. También bailó Campi, caracterizado de, ¿saben quién? ¿De quién? De uno, que ahora es de Pinti. ¿De quién? De Pinti. Ah, mirá. Claro, ¿quién va? Pero se puso panza todo. No, pero... Y habló a lo loco. Habló, no, estuvo muy bien. Habló rápido como Pinti. Sí, con el diente ahí, ¿viste? ¿Fue gracioso como Pinti o no? Sí, fue gracioso. A ver, a ver, veámoslo. ¿Quieren verlo? El baile, dale, veámoslo. Pinti, Pinti, Pinti. De lunes a domingo voy desesperado. Mi corazón prendido ahí en el calendario. Buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Las manecillas miran yo y al contrario, poniéndome la vida a sordos y a tragos. Me diste así de frente, qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada, dime. Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Volte! Te juego la vida por ti. Te cuentan que ya me vieron un solitario, que ya no duermo un desvarío, que el humor ya me cambió. Vos perdóname, Tommy, pero este tema que Pinti es un torero. Sí, es un torero. ¿El torero? ¿El torero? Porque viene el tema de Chayanne. Y es bastante más flaco que Pinti también. Bueno, sí. Pero viste que Pinti ahora que usa esas cremas... Entonces, no vimos la previa, con lo cual no sé si habrá sido muy gracioso o no. ¿Bailar? No vale la pena. Si a ti no ponemos una previa, ¿por qué no vale la pena? Bueno, detengamos todo. Detengamos todo porque Tommy Reynolds... Ojo con lo que no sé, porque me da miedo. ...tiene una primicia. Un último momento. Vamos con un último momento, sí. Porque... A ver, le mandaron un mensajito. Atención. Que no es chiste. A ver qué tiene en el celular. Hagamos como hacen los de la tele, viste, los de Chilentos. Así lo vamos. Dale, dale. ¡Uh! ¡Uh! ¿No entiendes? ¡Es loco! ¡Uh! ¡No! No, es noticia de último momento y acá hace falta una barrida de urgente, chicos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Matías Salé y un episodio, por lo menos al principio es confuso. Un episodio bastante confuso que lo tienen como protagonista. A él, a su suegra y a su mujer. A su actual mujer, ¿se acuerdan que se casó hace muy poquitito de tiempo? Apurate porque ya te pusieron el título del Zócalo. Con lo cual... La hipócrita se terminó. Bueno, yo quería como remarlo un poco. Bueno. ¡Qué mal! Menos mal que vos veis. Yo le quería dar un poco el misterio que decía Matías Salé internado, detenido. Bueno, a ver. ¿Cuál es la información? Vamos a ir con la información desde ahora, que está llegando en estos momentos, por eso vamos a ver. Es un escándalo como Matías Salé porque está internado y con custodia policial tras un confuso episodio con su esposa, con su esposa María del Mar, con la que se casó hace muy poquititos días. Un mes, básicamente. Sí, semanitas nada más. Está detenido por el personal de la tercera, de la comisaría 31, perdón. Y está en la Trinidad de Palermo. Exactamente, está ahora internado en la Trinidad de Palermo. Fue llevado esta madrugada a una clínica de Palermo, a esta que estábamos mencionando. A su mujer y a su suegue. Ahora, ¿por qué estaría internado él? Ahora te vamos viendo, porque esto es información en vivo. Después de que habría protagonizado una fuerte discusión con su mujer y algunos vecinos. Se encontraba ahora con custodia policial. ¿Por qué estaría internado él? Bueno, básicamente porque habría recibido también agravios por parte de los vecinos. Esto es información que da el sitio Primicia Allá. Que pudo chequear también que esta madrugada, alrededor de las 5 de la mañana, fue trasladado a esta Trinidad de Palermo. Se lo está acusando de lesiones, atentos, atentado y resistencia a la autoridad. O sea que lo que va a haber pasado es que lo deben haber ido a buscar y deben haber los vecinos, deben haber denunciado la situación. Le deben haber ido a la policía, se va a haber resistido y lo deben haber fajado los policías. Sí, los policías, los vecinos. Hay que ver, es información muy fresca que está llegando recién en este momento. No sabemos con certeza qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que está internado en la Trinidad de Palermo. ¿Matías Salé había tenido alguna situación de este tipo antes? Sí, había tenido... ¿De golpes? De golpes, no sé si llegó a golpes. No recuerdo. Sí había tenido problemas con la justicia, por un hecho de robo. Había tenido el problema justamente porque junto a un socio habría estafado un tercer socio. Eso sí es cierto. De golpes yo ahora no recuerdo que haya tenido Matías Salé. La verdad es que no, yo tampoco. Pero sí con la justicia ha tenido problemas y creo que todavía estaba incluso con un litigio legal, con un tercer socio por estafa. Eso es cierto. Pero de golpes yo en este momento no recuerdo, porque es información toda de último momento que está surgiendo ahora. Pero no tiene, no es un tipo que... Golpeador. No, no, yo ni nadie. Con un violento, digamos. No, no, no. Está interviniendo el juzgado correccional número 7 en esto. Reiteranos, ¿lo detiene la policía de la comisaría 31? Exacto, está exactamente, de la 31 acá de la capital federal. Recordemos ahora el único episodio que se me vino a la cabeza fue el cruce que tuvo violento el otro día con Fabián Medina Flores. Eso nos estaba recordando Noelia, nuestra productora. Ah, bueno. La semana pasada fue, nosotros lo vimos en la puerta de Canal 13 queriendo trompear a un modista. Sí, con Fabián Medina Flores porque habría criticado el vestido que usó su mujer. O sea, por una pavada. Sí, obviamente. Por una pavada había querido pegarle a alguien, o sea que ya evidentemente ahí sí hay un antecedente y viene inmediato. Sí, pero todavía... Sí, fue un cruce verbal, ojo, no hubo golpes ni mucho menos, fue un cruce verbal. Pero no es normal que alguien vaya a buscar a la puerta de un canal a un señor porque le criticó el vestido a la novia. No, de ningún modo. Está bien, pero no, a ver, no lo fue a buscar tampoco, hay que decir, como fue, él iba a grabar una participación en como anillo al dedo y se cruzó justamente con Fabián Medina Flores, no es que lo fue a buscar. Pero igual su reacción no había sido normal, había sido detenido en su momento en Córdoba con tenencia de drogas, esto hace tiempo, y esta situación con un tercer socio por estafa. De todos modos, cualquiera de esas situaciones que también constituyen delitos o juzgables o lo que quieras, no es comparable, o sea, digo esto de que haya golpeado una mujer, por lo menos no había hasta ahora lo que nosotros conocemos antecedentes. Exacto, vamos a esperar igual a ver qué es lo que dice la información porque por ahí lo estamos ensuciando a este hombre y no... Hay que ver, es un corredor, es un confuso episodio y está internado en la Trinidad de Palermo con custodia policial. Hay que ver cómo se va desarrollando a lo largo de día la información que nos va llegando. Bueno, bien, Tommy, ahí sobre la información, cabalgando sobre la información. Ay, no, mirá estos celulares tecnológicos. ¿Qué pasa con los tequis? Bueno, presentaron lo nuevo y vamos a cerrar y nos vamos a ir un poco más distendidos al corte, si le parece, porque los tequis, esta banda que la está rompiendo, bien nuestra, bien argentina, obviamente, esta banda que recorre el país, presentó su nuevo videoclip, nuevo videoclip de los tequis que la está rompiendo, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, hasta el otro carnaval, eh, hasta el otro carnaval. Estuvieron acá los tequis, ¿se acuerdan? Sí, estuvieron acá, nosotros también lo hicimos en la denota en la Pachamama, cuando fuimos allá con banda 3.0 también. Están nominados a los premios latinos. Exactamente, a los Latin Grammy por el disco Hijos de la Tierra, que van a ser entregados el próximo 19 de noviembre. Pero bueno, acá en bandejita y en exclusiva, casi te digo, lo nuevo de los tequis, eh, hasta el otro carnaval, videoclip y a disfrutar. Y con eso la pausa. Y con eso la pausa. Tú eres el atardecer de un verano, ¿O eres el ángel que sale de mi mano? ¿O eres el diablo que me abraza hoy? Yo soy el cerro, tú la libertad, Eres el aire que trae la sal, Y en las estrellas te voy a soñar. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval, te siento, y te recuerdo corazón. Cuando vuelva, te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones. Corazones, en un baile apretaditos, dejaremos corazones. Corazones, en las noches te he extrañado. Corazones, en un baile apretaditos, dejaremos corazones. Corazones, en un baile apretaditos, dejaremos corazones. Corazones, en un baile apretaditos, jericamenteuba, ¡Y en un baile apretaditos, dejaremos corazones. Gracias.